hola amigos hoy vengo con un nuevo set musical de música electrónica espero que les guste ya que no puedo subir al canal de youtube por eso de los derechos de autor y también no tengo mucho tiempo para hacer sets musicales espero que me entiendan y aquí debajo dejaré el link de media fire para que lo descargue el archivo pesa 58 megabytes y dura aproximadamente 30 minutos está en mp3 gracias por ver mi vídeo y hasta la próxima